Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Java Standard Edition 6.0 creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión nos corresponde analizar las diferencias entre el ciclo switch y los if anidados Veamos un ejemplo típico en el IDE Eclipse Vamos a hacer lo siguiente Archivo Nuevo Proyecto en Java Al nuevo nombre del proyecto vamos a llamarlo Ciclos if switch Aunque el if es una estructura vamos a llamarlo así Si tenemos ciclos nada más, el eclipse nos previene que tenemos un proyecto con ese nombre Ciclos, el que hicimos en videos pasados Vamos entonces a llamarlo ciclos if switch Ciclos if switch Como vayamos quedado Ok Entonces Creamos un nuevo proyecto en el espacio de trabajo Esto todo lo dejamos igual Cibernauta Le damos a siguiente Y se nos va a crear la estructura Y se nos va a crear la estructura Ciclos if switch Para que dentro del bin el pueda tener la carpeta de salida Ok Abrimos acá Acá le vamos a añadir un paquete Nuevo package Al package lo vamos a llamar ciclos Le damos finalizar Y al paquete vamos a llamarlo acá Una clase Vamos a crear una clase Que se va a llamar Dentro de ciclos if switch Dentro del paquete ciclos Se va a llamar Ejemplo John bajo Switch Ok Marcamos el public static void main Y le damos a finalizar Tenemos entonces nuestro ejemplo switch java Tenemos aquí nuestro paquete listo para comenzar a programar Esto lo borramos Y comenzamos Y comenzamos Cibernauta Ve lo que vamos a hacer Un ejemplo bastante sencillo El ejemplo del mes Supongamos Que tenemos el mes 5 Ok Declaramos la variable Mes5 Y vamos Y vamos Por medio De un ciclo O de una estructura De control If Vamos a verificar Que si mes Es Igual a 1 Entonces Que va a pasar Entonces System 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 .out .println Abro paréntesis Y coloco Enero Ok Punto y coma Ahora Vienen los else if Vamos aquí Así Else if Le coloco Mes Es igual A 2 Ve que estamos utilizando el operador igual Con dos símbolos Ok Vamos a hacer una copia de esto Con dos símbolos de igual Cuando se utiliza con uno es asignación Cuando se utiliza con dos es para comparación En este caso dos sería febrero Ok Hacemos una copia de todo esto Aquí y por último el else Colocamos No es ninguno De los cinco Primeros Meses Ok Vamos a colocar Mes Como que fuera tres Para que nos caiga en marzo Aquí Entonces Cambiamos aquí tres Ahí colocamos marzo Ok Perfecto Aquí cuatro Aquí cinco Aquí sería Después de marzo sería Abril Y luego Mayo Lógicamente puedes Utilizar las técnicas Que ya hemos dado Para Que hagas tu programa Más interesante Utilizando Las interfaces gráficas El import Java El import X Punto Swing Punto Asterisco O punto Goption pane Para ser más específicos Bien Bien Entonces Tenemos aquí Nuestro Primer ejemplo Guardamos Ejecutamos Ok Vamos a ver el resultado que en la consola es marzo Pero si yo cambio el mes aquí Por El mes seis Y le doy guardar Le doy ejecutar Me debería Tener la opción No es ninguno de los cinco primeros meses Aquí está Porque evalúa Porque evalúa Desde el uno Hasta el cinco Y el mes es seis Ok Ahora Vecionauta Esta es una estructura de control Con El Con El If Ok Pero lo que nos interesa es El switch Te estoy mostrando Para que Veas Como se hace Con una Y como se va a hacer con la otra Vamos a dejarla Igual Vamos a dejarla igual Vamos a dejar Que salga Este primer mensaje Pero ahora Vamos a declarar Aquí otra vez La variable mes Vamos a darle Un valor Vamos a darle valor Tres Que tenía al principio Pero ahora Vamos a utilizar La estructura Switch Como se utiliza La estructura Switch De la siguiente manera Switch Ok Abro paréntesis Y acá Voy a colocarle El mes Abro una llavecita Ok Switch Así Con minúsculas Abro la llavecita Y aquí entonces Comienzo La evaluación Ok Ve que Al colocar la llave Que abre El automáticamente Me pone La llave que cierra Entonces Como se hace Aquí la evaluación Bueno como En casi todos los Lenguajes de programación Con el case Ok Entonces Case En caso de que Mes Sea igual a 1 Entonces Que pasa Bueno Vamos a utilizarnos Esto que está acá El System.out.println Nos lo copiamos Para ganar tiempo Y lo pegamos acá Solo Que aquí Cibernauta Vamos a utilizar Una sentencia Break Break Para que no Siga evaluando Hacia abajo Ok Vamos entonces Con Las otras Cinco condiciones Más Un adicional Que vamos a ver Como se declara La adicional Que sería El equivalente A este else Que vemos aquí ¿Verdad? Vamos a utilizar Este Comentario Lo colocamos aquí Aquí va el comentario Y No es ninguno De los cinco Primeros meses Aquí vamos A colocar La palabra Default Default Ok Y en los Cases vamos a poner Cases 1 Enero Cases 2 Cases 3 Cases 4 Cases 5 Acá lo que tenemos que hacer Es lo siguiente Cambiar los meses Febrero Marzo Abril Y mayo Y mayo Perfecto Entonces tenemos Nuestro Ciclo Switch Nuestra condición De evaluación Y bueno Acá cerramos Para ponerlo Más Acondicionado Ok Bien Bien Perfecto Nuestras tres Llavecitas Perfecto Guardamos Y veamos ahora En la primera oportunidad Nos debería salir un mensaje Que nos diga No es ninguno De los Cinco primeros meses Y cuando evalúe El switch Como mes Vale 3 Nos debería Estar En case 3 Que debería mostrar Marzo O sea Debería dar este mensaje Y en la parte de abajo La palabra Marzo Veamos Ejecutamos Y tenemos No es ninguno De los cinco primeros meses Y marzo Ahora Que pasaría Si hacemos Lo contrario Colocamos acá 3 Y colocamos 6 Ok Guardamos Y ejecutamos Ahora Nos dice Marzo Y no es ninguno De los cinco primeros meses Como te Podías Imaginar Ok Entonces Como te das cuenta Cibernauta Simplemente Tan sencillo Que es Una estructura De control Para Las personas De programación Las que Tienen conocimientos básicos De programación De estas estructuras Para poder pasar A Eh Temas Más avanzados En los próximos Video Tutoriales Cibernauta Cualquier duda La puedes Escribir A Javier Martínez Arroba Video-tutoriales Punto Net En lo que Este a nuestro alcance En lo que Este Modestamente A Nuestra Disposición Estaremos Con mucha Disposición De Responder Tus dudas Para los que están siguiendo El curso Por el boletín Lo esperamos El próximo mes Mientras que Los que Están siguiendo El curso Individualmente Compraron El curso De Java Individualmente Nos vemos entonces En el próximo video Hasta pronto